Antonio Pérez Antonio Pérez Antonio Pérez Estamos bien consolidados estructuralmente por todo el territorio nacional. Tenemos dirigentes que están prestos para echar el pleto como a dé lugar y en cualquier escenario. En este proyecto tenemos como un orden seguir la palabra de Dios y ser ejemplo de una nueva generación de políticos que todo lo que hace, lo hace por divina ordenanza. Lo hace porque la gracia de Dios está con nosotros, porque somos obedientes, fieles a papadios y por eso es un proyecto bendecido que nadie lo puede tumbar. Tenemos que buscar que todos los dominicanos disfruten de todos los derechos que nuestra constitución nos confiere. Y tenemos que buscar que nuestra patria perdure. Porque hoy estamos perdiendo nuestro país a manos de un grupo de insolentes que están acabando con ella. Ahora insisten que Margarita va a ser vicepresidente, contrario al artículo 124, pero como ellos están en el poder, ellos hacen lo que les da la gana. Hay otro candidato, no voy a decir cuál, que tiene el pasaporte norteamericano, pero ese sí que no importa porque ese le puso presión al gobierno, como ellos entre hermanos y hermanos se guardan los secretos, ese tiene que ir, ¿verdad? Pero a los que van a enfrentar a la corrupción, al proyecto que va a meter preso a todos los corruptos, a ese sí le tienen miedo y eso no lo pueden mover. Gracias. 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 Gracias.